Ampliación de partida presupuestaria en la polémica. Con votación dividida se aprobó la ampliación de partida presupuestaria impulsada por el Ejecutivo. La posición de los diferentes bloques en las palabras de Matías Chale del bloque UCR. Marcelo Casaleño del oficialismo y Karina Mossoni del bloque Frente La Básica. Siempre sobre fin de año no alcanzan los presupuestos, salvo 2019 que lo pedí. Y por la pandemia obviamente que lo que resultó del ejercicio 2019 no ameritaba partidas presupuestarias, salvo en el rubro de caja de jubilaciones. El resto no se dio así. Este año político creo que ahí se blanquea lo que se ha gastado en campaña. Puedo entender la ampliación hacia la caja de jubilaciones, puedo entender por paritarias hacia sueldos que amerite que el presupuesto sea ampliado. Porque en realidad este es el punto, pero había uno en particular que eran transferencias. Y cuando hablamos de transferencias hablamos de fortificación institucional, fortificación de empleo, ayuda a instituciones, ayuda comunitaria. Es decir, todo lo que en campaña evidentemente se gastó y el presupuesto tenía asignado FAE 17 millones, se gastan de más 17 millones. Para que a la gente le quede claro. ¿Está? O sea, no es que solamente se amplía esa partida en 55 millones, se gastó lo que estaba presupuestado y sobre ese gasto se agrega el 50%. Ayuda a instituciones llevó otros 17 millones de pesos a los 17 que tenía asignado. ¿El 50 o el 100%? El 50%. 17 más 17. Ah, bueno, por eso el doble. El doble, exactamente. A lo que tenía asignado el presupuesto y que es llamativo, ¿no? Ayudas comunitarias se sobrepasaron de lo que fue el presupuesto en 5 millones. Y así cuando uno abre ese rubro que parece transferencia no dice demasiado. En realidad todo lo que se dio a las instituciones se refleja ahí. El FAE se refleja ahí. Fortalecimiento de empleo que son los planes que según Hacienda y reporta Hacienda porque es de manera verbal que lo hemos pedido de manera escrita. Hay 41 planes que evidentemente hubo que ponerle 5 millones de pesos más. En realidad estamos preguntando todo esto porque son dineros públicos y nos parecía muy interesante poder comentárselo a la gente básicamente, ¿no? Y creo que fue un blanqueo de lo que se gastó en campaña a diferencia de lo que fue 2019 y de lo que fue 2020 en cuanto a la ampliación de partidas. Después todo lo que es rubro sueldos con las paritarias que hubo durante todo el año es entendible. Entonces digo, bueno, hay que analizar y hay que prestar mucha atención. Fuimos los únicos que presentamos un dictamen en minoría que por supuesto no obtuvo los votos necesarios, pero sí para dejar sentada nuestra posición que entendíamos los otros rubros de ampliación. No hacía en la partida de transferencia que llevaba 55 millones de pesos. A parte observable, todo el dinero que se ha dado, se fotografía, se da publicidad, la gente lo puede buscar, ¿no? Entonces digo, de tantas preguntas que hemos hecho tanto por escritos como verbales y nunca hubo respuestas, llega una comunicación con la ampliación de la partida para poder pagar. Porque se excedieron de lo presupuestado, esa es la esencia de ese proyecto y que sí, que amerita un debate, amerita preguntas, amerita no en todo caso autorizar una partida con semejante desproporción y si en otro caso uno lo quisiera analizar, semejante o poca claridad a la hora de gastar los dineros públicos, porque te excedes en un 50% y evidentemente es muchísimo. Si eso no está autorizado no se puede pagar. La ampliación presupuestaria. En la época en que usted era secretario de gobierno, ¿se daban este tipo de cosas? Con las paritarias, con paritarias, claro, o sea con sueldos, con cajas de jubilaciones, que en realidad con aguinaldos que siempre, obviamente, el presupuesto tiene un 25% de reaseguro, digo, me parece que la ampliación es correcta porque la paritaria ha superado y en mucho lo que fue sueldos y que implica caja de jubilaciones, los empleados en general, el FAE, uno lo puede entender. Ahora en la partida de transferencia nunca se ha dado de esta manera. Bien. Sí, bueno, en todo caso acá hay coincidencia con el otro bloque, que la UCR dice... Sí, a diferencia que nosotros hemos dejado sentado por escrito y en dictamen... En dictamen de minoría. Nuestra propia definición acerca de lo que es el tema de ampliación de partidas, ¿no? Sí, sí, eso iba a decir justamente que es la misma posición, pero usted es el segundo dictamen de minoría, que obviamente no obtuvo los votos. Otro de los temas debatidos y también... Hay otro tema ahí, hay otro tema, que uno habría entendido una ampliación presupuestaria también en ayudas, pero hacia situaciones de producción y demás que no se dieron por el año pandémico que hemos tenido, ¿no? En el análisis de un tema como este, en realidad por eso nosotros decimos, blanquearon lo que fue el gasto de campaña, lo que fue las erogaciones que se hicieron de manera excepcional por ser un año electoral. Entonces, no olvidar que en toda esa apuesta los dineros son públicos y que hay que tener muchísimo cuidado. Y si uno gasta y tiene presupuestado 17 millones, como ser en la ayuda institucional, que lo vemos y que se despliega todo el tiempo, se gastaron 17 millones más. Que a la gente le quede claro esto, porque me parece que el orden de prioridades del presupuesto y lo marcamos cuando no acompañamos el presupuesto es otro totalmente distinto, pero además se gasta sin tener conciencia de que se está sobrepasando un presupuesto en un 50%. Y no eran temas de prioridad. A ver, digámoslo bien también, no es todo un presupuesto... No, 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 digo, porque si decimos que se amplió en un 50% el presupuesto, no todo... Vos tenés presupuesto, el rubro transferencia. El rubro transferencia. Y nada más ni nada menos engloba fortalecimiento institucional, fortalecimiento educativo, fortalecimiento comunitario, es decir, donde las campañas políticas hacen base, esa es la partida. Está bien, pero digo... Hay que decirlo también. No, no, pero no, digámoslo todo, pero yo digo porque si imagínense cuánto fue el presupuesto de la Municipalidad, si hubiera ampliado todo el presupuesto, sería... Pero esa partida de transferencia es clave. ¿Está bien? Es clave, para que la gente lo entienda, porque el presupuesto obviamente que es un concepto tan difícil de absorber y de lectura, digo para todos, que por ahí se pierde y te dicen, bueno, ampliemos la partida de transferencia, es como si yo transfiero algo. No, no, te estoy dando a cada una, en el caso de las instituciones, en el caso de las escuelas, en la ampliación de sueldos, estoy dando ese dinero y lo presupuesté mal. Bien. Tuvimos un cuarto intermedio, luego tuvimos una reunión con la Secretaría de Hacienda y luego se retoma la sesión, se hace el cuarto intermedio y se dictaminaron uno de los tres proyectos que se aprobaron en ese cuarto intermedio, es esta ampliación de partida, que salió 4 a 3, nosotros no lo acompañamos porque uno de los ítems que amplía la partida es transferencias, es el ítem que más montón, más grande, que aumentaba las partidas en 17 millones, era más que duplicar el presupuesto vigente en 2021. ¿En ese ítem? En ese ítem que tenía 16 millones de presupuestado para transferencia y se aumentaba 17 millones más, lo cual entendemos, nosotros no habíamos acompañado el presupuesto 2021 y estas ampliaciones de partida en transferencias puntualmente tiene que ver mucho con lo que se hizo en el reparto de plata durante la campaña política, que bueno, ahí está el costo, más de 33 millones de pesos que pagamos todos los cañadenses en lo que fue el año electoral 2021. ¿Se ampliaba en 17 millones ese ítem? Ese ítem, la partida de transferencias. Bien. ¿En total de qué dinero estamos hablando, de los distintos ítems? 55 millones, si no me equivoco. Aproximadamente. Bueno, dos temas. Uno, no acompañaron, o sea, bueno, en realidad entiendo que solo fueron los votos oficialistas que aprobaron esta ampliación. Así es. O sea que tampoco el Monzoni. Pero, también estaba previsto una reunión con Hacienda por este tema, pero que no sé. La hicimos. ¿Se llevó a cabo con Hacienda? Sí, sí, a continuación de la sesión de la mañana, en horas del mediodía, fueron la Secretaría de Hacienda y luego de esa reunión se retoma y se hace el cuarto intermedio. ¿Fue la Secretaría de Hacienda? Sí. ¿Y no los convenció? No nos pudo convencer. La verdad, nosotros habíamos pedido información durante todo el año para hacer un control y una supervisión de los gastos del presupuesto, los gastos del municipio, que durante el año nunca se respondieron, uno de los datos importantes, cómo es la evolución de la ejecución del presupuesto 2021 para no después, a fin de año, encontrarte con estas sorpresas de que se gastó más de lo presupuestado y que se necesita ampliación de partida para que puedan cerrar el año 2021 con los números acomodados, digamos, de alguna manera. Pero ahí discutieron, supongo. Sí, sí, discutimos. ¿Y qué dicen? Porque después les voy a preguntar también, obviamente, al que venga del bloque oficialista, pero cuando ustedes decían esto, ustedes me dijeron, esto ustedes es lo que se gastaron en campaña, ¿dieron alguna respuesta? No, ahí no dijeron nada. Entonces, como el que cayó, torna. Pero la Secretaría de Hacienda, por ejemplo. Son las transferencias a instituciones, el reparto, básicamente, cuando son transferencias que estamos hablando, son subsidios a instituciones que se reparten, entran en transferencias y después, bueno, hay otras partidas que es para cubrir los aumentos salariales de los empleados, de las cajas de jubilaciones, del FAE, que son los otros ítems que hacen esos 55 millones, pero el de mayor monto, de 17, es justamente esto de transferencias. Esto, básicamente, es lo que explicaron la Secretaría de Hacienda. Pero con alguno de esos montos, como ser el de los empleados o algún otro ítem, ¿tampoco estaban de acuerdo ustedes? No, sí, lo que pasa es que nosotros, fundamentalmente, el presupuesto, cuando se presenta el presupuesto de 2022, para este año ya que entramos, se presenta la ejecución del presupuesto de 2021 hasta el 31 de octubre. Eso te permite, vos tenés ejecutado hasta el 31 de octubre, porque se presenta en septiembre, entonces vos te quedas septiembre, perdón, hasta el 31 de agosto, porque se presenta en septiembre. Entonces vos tenés septiembre, octubre, noviembre, diciembre, te quedan cuatro meses, vos podés hacer una proyección estimada de cuánto se va a ejecutar del presupuesto vigente y en cuánto tenés que ampliar la partida para el 2022. Básicamente, esa es una de las informaciones más importantes, además del número en cada una de las partidas. Y esa información, hasta el 31 de agosto, se eliminó. Por eso nosotros les pedimos que traigan la ejecución de las partidas hasta el 31 de noviembre del 2021, porque estábamos ya a fin de diciembre, ya debería estar imputado todo eso, a ver cuánto se había gastado. Esa información no la trajeron, trajeron algún estimado de lo que era el presupuesto vigente y cuánto se iba a ampliar, y no mucho más información, por lo cual el oficialismo tenía los votos necesarios para que se apruebe, no íbamos a dejar de esa manera sin que cobren los sueldos de los empleados municipales, los jubilados, pero como oposición no podíamos acompañar algo que toda la información requerida no había sido respondida. Sí, quedó claro para qué eran los fondos. Ocurre que, más allá de lo que pueda decir o no algún concejal, creo que está claro que los fondos, como muchas veces ocurre, no ocurrió el año pasado por una cuestión de que no había habido tantos incrementos salariales, pero sí los años anteriores, bueno, se llega a la época de fin de año con algunos ajustes que hay que hacer en lo que estaba presupuestado, resignar algunas partidas para poder terminar de cerrar correctamente el año. Y acá lo que se objetó de alguna manera fue la partida que tiene que ver con los aportes a instituciones, sobre todo, y no estuvieron de acuerdo en votarlo. Así que, bueno, creo que es una postura política. Nosotros, obviamente, los fondos públicos consideramos que es imprescindible que lleguen a las instituciones, que se puedan desarrollar, que podamos comprometernos juntos con cada una de ellas a seguir mejorando a las instituciones, a seguir dotándolas de la infraestructura que necesitan para el trabajo que hacen todos los días, y la verdad que no me parece que eso sea objetable. Pero bueno, de todas maneras, la oposición, como lo ha hecho históricamente, nunca ha aprobado ni los presupuestos ni las instituciones presupuestarias. Y eso es una herramienta, obviamente, que quien gobierna, en este caso el Ejecutivo, la Intendenta, obviamente tiene el derecho de asignar los fondos de la manera que mejor le parezca para poder llevar adelante sus políticas. Así que, bueno, no es más que una escena repetida en los últimos años. Sí, repetido, yo digo de un lado y del otro, veo que lo que dice, fundamentalmente Chávez, le digo, estuvo acá, que ustedes gastaron en la campaña, que de ahí necesitan ese ajuste, yo le digo lo que dice. Y también, que otra vez hubo falta de información de ciertas cuestiones. No, para nada, quedó claro, porque la gente de Hacienda vino y lo explicó claramente, cada uno de los puntos en los cuales había que modificar las partidas, y la verdad que estuvo muy claro. Así que no se puede atribuir a que hayan ido fondos a la campaña de ninguna manera. Lo que ellos dicen que fueron fondos a la campaña, en este caso lo atribuyen a estos aportes que hemos hecho a instituciones, a clubes, para poder mejorar la infraestructura, y eso de ninguna manera forma parte de una campaña porque es un aporte que el municipio hace todos los meses y todos los años, no solamente cuando estamos en campaña, como sí ocurre muchas veces, por ejemplo, con los fondos que otorgan, en este caso, desde el Senado. Que uno ve una actividad relativamente mayor cuando hay una época de elecciones y después, durante tres años, desaparecen absolutamente. Entonces, bueno, creo que es equivocado el enfoque que ellos le dan. Obviamente tratan de justificar su postura diciendo que es una cuestión electoral que de ninguna manera ha sido así. Está. Marcelo, esto le pregunto yo, ahora ya no el bloque opositor, ningún bloque opositor. Cuando usted dice que hubo un excesivo aumento salarial de los municipales... No, no dije excesivo, Quique, no. Dije que en este año, en este año 2021, hubo aumentos salariales a los municipales que no se habían dado tanto en el 2020. En el 2020, que fue el primer año de pandemia, hubo un acuerdo salarial que estuvo seguramente por debajo de la inflación, calculo, y que hubo varios meses donde no hubo aumentos salariales. Con lo cual, con lo que estaba previsto, con los fondos que estaban previstos para pagar sueldos en el año 2020, se pudo cumplir con las planillas de sueldos. Digamos, no hubo necesidad de ajustar la partida. En el año 2021, sí hubo aumentos salariales que, bueno, que más o menos rondaron aproximadamente el 50%, con lo cual, como la pauta estaba más o menos calculada alrededor del 30 y pico por ciento, que es lo que se calculó a principio de año, que iba más o menos a estar la inflación y los aumentos, por ende, de salarios, como los aumentos salarios fueron superiores, por eso hubo que ajustar la partida. Pero no es que hayan sido aumentos excesivos para nada. Uno, la verdad, es que conoce la realidad de los empleados y sabe que, por lo menos, estamos tratando siempre de que, por lo menos igual en la inflación, para no perder capacidad de compra, ¿no? Está, está. No, no quería sacarme esa duda cuál era... A lo mejor usted dijo otra expresión y yo le entendí excesivo. Dijo, bueno, un aumento diferenciado. Está, 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 ahora quedó claro, ¿eh? Quedó claro la explicación, ¿eh? Sí, sí, bien.